Presidenta Sánchez, Presidente de Fordici, Secretaría de Reclamos del Sindicato de Mayo. Hoy estamos aquí, en la Defensoría del Pueblo, para que esta Defensoría se pronuncie y rechace este llamado a clases presenciales que hizo Nicolás Maduro. No es posible que nosotros podamos volver a las aulas porque no tenemos condicionales, porque no tenemos salarios. Esta Escuela Experimental Venezuela, que está aquí, cerquita, que nos queda aquí, cerquita, está hoy sin agua. Egal Mogollón, el director de esa institución, es responsable de todo lo que va a ocurrir, porque esta es una institución que no tiene condiciones para llamar a clases presenciales. Ese es cómo regresar. Es Nicolás Maduro el responsable de todo lo que ocurra hoy con el sector de educación y de todo lo que pueda pasar en Venezuela. El COVID se encuentra en su pico más alto y nosotros no tenemos hoy cómo salirle al paso a este terrible virus que visita a esta población. En un país donde además la salud está quebrada, la educación está en el piso, donde los doceados no tienen posibilidad ni siquiera de vestirse, de alimentarse. Mucho menos van a tener 500 dólares para pagar un tratamiento. Donde los IPAM en su mayoría están técnicamente cerrados. O sea, hoy el de Caracas funciona es a media máquina. Entonces, ¿de qué está hablando Maduro? Maduro no recuperó las plantas físicas de las instituciones. En todo este tiempo las escuelas cerradas no hizo nada por nuestra educación. Entonces, esa gota de amor que él dice que le va a dar al país, nosotros no creemos en ese proyecto. Es un proyecto más, es un anuncio más, que no goza ni de credibilidad ni de planificación para resolver la situación actual de los mayores.